Aquí ya va a colapsar otras casas, siga. Controlando los nervios para tener buen pulso, el mayor Carlos González logró registrar en su celular el momento en que la tierra comenzaba a desprenderse de la montaña. Encontramos la zona devastada, parte del parque donde se encontraban unos menores de edad y unas casas colapsadas. Procedimos nosotros a tratar de evacuar las personas porque estaban saliendo apenas de la montaña. La evacuación comenzó rápidamente y la amenaza de otro deslizamiento alertó a los habitantes. Los cuales procedieron a gritar de una casa colapsada, pero desafortunadamente cuando metimos unas unidades, cuando metimos unas unidades, se nos vino otro deslizamiento de tierra y piedra y no pudimos sacarlas. El parque infantil se vio amenazado y una casa luchaba por sostenerse de en pie ante el peso de la tierra. El desespero fue total. Cuando llegué y me paré en la sala, mandé al niño por unas cositas para el almuerzo, el niño que tiene 11 años, y cuando yo sentí como que venía un tornado, como nevado, y le dije a la niña, mi hija, hay un tornado, nos vamos a morir, se va a levantar el techo, yo me quedé mirando para el techo, esperando a ver qué iba a pasar, porque eso era una cosa, un ruido impresionante, como cuando está panada, ya presiona y se aumenta, y se aumenta, y se aumenta. Cuando de pronto nos quemó a oscuras toda la nube de polvo, todo nos inundó. Entre 30 y 50 casas pudieron quedar taponadas por la tierra desprendida desde la autopista Medellín-Bogotá, que sin misericordia dejó caer toda la fuerza de la naturaleza.